Simeón, no lo dice el texto bíblico, lo indica algunos textos seculares que habían nacido en Jerusalén, y allí él permanecía. Ahora, recordemos que el lugar en donde Simeón toma al niño Jesús en sus brazos fue en el templo, en las escalinatas del templo, desde luego de la época del segundo templo, y hoy aparece allí una esplanada donde está la cúpula de la roca y la mezquita de Araxa. Ahí es el lugar en donde Simeón tomó al niño en sus brazos. Hay que indicar que allí María y José llegaban a hacer la presentación del niño para dar cumplimiento a los ritos o leyes judías, a lo cual José y María fueron de suma obediencia a hacerlo como judíos. La parte de la historia, pues Simeón, un anciano privilegiado, único dentro de los relatos del texto bíblico que haya tomado al Mesías en sus brazos, guiado por el Espíritu Santo, pues es algo que nos llama mucho la atención. Simeón, Simeón, ya estaba en sus últimos días de vida, el gran privilegio, y él así lo exclamó en el texto leído por Delson, de esa satisfacción, de esa experiencia íntima de tener al Salvador en sus brazos. Entonces, la parte social debemos analizarla con mucha puntualidad. Para la época en que el Señor estuvo allá en el templo para ser presentado, pues esas tres regiones, la Galilea, Samaria y Judea, soportaban una gran convulsión de guerras, de confrontaciones y de grupos sociales y políticos con diferentes motivos de defensa o de imposición, en un momento de mucha convulsión. Miremos la acción de los saduceos por acaparar las riquezas que producían las ofrendas del templo, o los saduceos, o los fariseos, unos maestros de la ley, eruditos, pero unos hipócritas y además insensibles a la llegada del Mesías, como también los esenios estudiosos de la ley, pero temerosos de vivir en una sociedad convulsionada. Entonces, optaron por irse hacia las afueras, a la parte rural, donde pudieran concentrarse en el estudio de la Torah. Y también un grupo, los celotes, un grupo guerrillero en la que pretendía que los romanos se fueran ahí de ese territorio porque estaba siendo invadido. Y bueno, los herodianos y las mismas pretensiones de Roma por medio del procurador, de tal manera que la parte social que se vivía en esa época era de grandes dimensiones de convulsión, de incertidumbre, de guerra y de destrucción. La parte cultural. Cuando mirábamos el periodo intertestamentario, mirábamos cómo una cultura helénica, es decir, de los griegos, impuso su cosmovisión a una cultura totalmente distinta como son los judíos. Como dice algún texto bíblico, los griegos siempre se ufanan por conseguir la sabiduría humana, pero el pueblo judío vive de la fe, de las señales y de las visiones. De tal manera que esas dos culturas griegos o helenos o helenistas con los judíos nada que ver, pero peor con la cultura de los latinos, es decir, de los romanos, donde ellos llegaban allí a rozar pueblos, a esclavizarlos y a Enrique Ciersen y desde luego a ostentar el poderío en el mundo. De tal manera que esa parte cultural, social, histórica y geográfica en la que vivió Simeón, en la que conoció a Simeón, pues bien interesante es posteriormente analizar precisamente su fe como judío y el privilegio, como dije, de haber tenido al Salvador en sus manos.